Rechazo frontal del CECOBA a la proposición no de ley presentada por el PSOE en el Congreso para crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socio-asistencial en residencias de mayores. Desde la institución recuerdan que la enfermera ya cubre esas necesidades sociosanitarias y quienes tienen la capacidad, la competencia y el conocimiento para aportarlas por su formación y cualificación. Al mismo tiempo subrayan que es la baja ratio de enfermeras la que acusa el problema en las residencias ya que son las únicas profesionales cualificadas tanto en general como en geriatría para ofrecer los cuidados a los mayores. Además, otros motivos por los que el CECOBA exige la retirada de la PNL giran en torno al interés económico ya que en palabras de su presidente Juan José Tirado, el 75% de las residencias pertenecen al sector privado o concertado cuyo principal objetivo es lucrativo y que la calidad de la atención está afectada por la ratio deficitaria de enfermeras, el bajo sueldo que deben asumir y la escasa consideración que reciben. Ante esto, considera inconcebible que se pretenda mejorar la atención de los mayores con personal más barato. Bajo la consideración de ocurrencia, añade que es un sinsentido y una falta de respeto hacia el colectivo de enfermería, sobre todo después de su esfuerzo en pandemia. El CECOBA mantiene que resolver las deficiencias que afectan a las condiciones laborales de las enfermeras, precarias desde hace años y más visibles desde la pandemia, es la mejor solución así como el aumento de plazas para el personal de enfermería con condiciones laborales dignas y promoción para las mismas. Una fórmula que tal y como Juan José Tirado sentencia de no aplicarse de inmediato, no puede asegurarse la mejora de la calidad asistencial.